Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Muy buen día, ánimo, excelente martes, 25 grados centígrados, la temperatura con la que estamos amaneciendo, esperando alcanzar 37 a 38 por la tarde. Está prevaleciendo prácticamente en toda la metrópoli la calidad del aire regular, solamente el obispado, fíjese, está con calidad del aire buena, pero está en los 50 puntos y meca, o sea, prácticamente el umbral entre el semáforo en verde y el semáforo en amarillo. Una mañana templada, tornándose rápidamente bochornosa en las próximas horas. Para hoy en Monterrey, martes, ambiente bochornoso al mediodía, cielo soleado con 34 grados, 37 será la máxima alcanzar. En algunos municipios metropolitanos y periféricos pudiéramos llegar a 38 escasas nubes, bajos 30 por la noche, 31 grados a las 22 horas. En la imagen satelital podemos observar actividad de chubascos que se llegó a registrar por algunas horas en municipios del norte de Nuevo León y también en la región citrícola. Por la tarde ayer en Linares, en Guanagüices, en sectores de Iturbide, llovió con fuerza, pero fue cosa de pocos minutos. La actividad se mantuvo lejos del área metropolitana y una vez se perdió el calor del día, esos aguaceros se disiparon. Hoy el potencial y los próximos días está latente de uno u otro chubasco en zonas montañosas. Pero el común denominador en este periodo de pronósticos son las altas temperaturas, sobre todo el jueves, cuando estaremos rebasando en algunos municipios los 40 grados. Al norte, en Texas, un sistema frontal está ocasionando algunas tormentas de camino esta mañana al área de Dallas-Fort Worth, el llamado Metroplex. En Puebla y Tlaxcala llovió con fuerza la tarde del día de ayer en diferentes partes del centro y sur de la República. En Puebla avanza una onda tropical, que es la número 4, y hablando del trópico, la cosa está muy tranquila, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. No tenemos nada cocinándose y ya estamos en temporada. Para hoy en Nuevo León, en general, el cielo soleado, mayormente o completamente despejado, unas cuantas nubes esta mañana. Por la tarde tendremos mucho calor, con máximas en los altos 30, algún municipio puede llegar a 40 grados, sobre todo en el norte y el oriente. En Coahuila, Durango y parte de Chihuahua, actividad de tormentas por la tarde y por la noche hoy. Y luego mañana temprano, nubosidad parcial. En Coahuila, aquí tendremos cielo mayormente despejado. Más sol que nubes por la tarde mañana, de nuevo algún chubasco pasajero en las sierras, pero ante la cercanía a Monterrey lo estamos vigilando. De la tarde a la noche, en el sur de Nuevo León, un poquito mayor el potencial, terminando el miércoles. Y el jueves, en general, cielo mayormente soleado, siendo el día más caliente de esta semana laboral, con 40 grados de máxima en Monterrey y hasta 43 o 44 en municipios como Anáhuac, Lampazos y Vallecillo. Hay que estar muy pendientes. Estamos en los días más largos del año. El total de luz solar hoy, 13 horas con 44 minutos. El próximo martes entra la luna en su fase de cuarto menguante a las 4 de la mañana con 46. Así que hay que aprovechar la luna llena, espectacular, tanto al salir como al ponerse. El solsticio de verano en el hemisferio norte, este viernes 21 de junio, a las 10 horas con 54 minutos, el día más largo del año. En el hemisferio sur comienza el invierno. En el hemisferio norte, el verano. Para hoy en la región, máximas en los altos 30, 38 en Reynosa, 37 aquí en Monterrey, 38 en Victoria, Laredo, Nuevo Laredo, 40 grados, 39 en Piedras Negras y en Monclova. Aquí en Monterrey la máxima será de 37 a 38 grados, cielo soleado, mayormente despejado, viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora y solamente en las montañas algún chubasco muy aislado, por eso ese 10% de probabilidad. El resto de la entidad hasta 40 grados en China y en Anáhuac, esta tarde 38 en Cerralbo, Montemorelo, Linares 38 a 39 hacia mediodía. Con la humedad, ese factor muy importante para la sensación térmica, que en algún momento puede rebasar los 40 grados. Hay que hidratarse muy bien, ropa fresca, colores claros y cuidar a niños y adultos mayores. Máxima de 39 mañana, sol parcial, de aquí en delante no descartamos chubascos en zonas montañosas, 10% por ahí, 20% para sábado y domingo, pero vea, 40 a la máxima el jueves, hasta 43 o 44 al norte del estado, las mínimas seguirán en los medios 20, 39 el viernes, inicio del verano, con el cielo soleado, el sábado y el domingo medio nublado, sin descartar chubasco a helado y un poquito se frena en las máximas, 36 a 37 grados Celsius. Le reitero, ante el calor que esperamos sobre todo intenso, caliente el ambiente el jueves, las recomendaciones de protección civil, hidratarse muy bien, ropa fresca, colores claros, evitar exponerse en las horas de mayor radiación entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, tomárselo también con calma, hay que evitar realizar actividades extenuantes por mucho tiempo, sobre todo quienes están trabajando en exteriores, no nada más el jueves en general, en estos días donde como quiera el calor se va a manifestar con todo, en mayor o menor medida. Mi cuenta de Twitter es arroba David Faz, mucho ánimo, estupendo martes, pásenla muy bien, más tarde vuelvo.